... ...aquí estamos de vuelta en la segunda, en el segundo bloque, en el segundo tiempo de Tertulia... ...en la Tertulia de Canal 10 Televisión, hoy desde el Puerto de la Cruz... ...instalaciones del Lago Martianes, del magnífico César Manrique... ...aquí estoy con mi equipo titular, con Zayda González... ...verónica Meseguer y con Lázaro León que estaba en el uso de la palabra... ...pero solo te voy a dar 45 segundos para que acabes con este tema... ...y si me interrumpes, ha ido a Verónica, le quitas tres minutos... ...venga que tenemos que hablar de lo propio y tienen que dar las cáscaras de plátano... ...que hoy las van a apoyar con documentos... ...solo quiero decir una cosa, si esta decisión se ha tomado, Marlaska es jueves, no lo olviden... ...el que metía a los terroristas a la cárcel, porque parece que ahora se olviden de que Marlaska era el que metía a los terroristas a la cárcel... ...y se ha tomado estas decisiones porque tiene todas las garantías legales, judiciales y morales... ...que yo estoy convencido que el tema del informe dará mucho que hablar, mucho esto es el diario... ...y la sexta noche tendrá para varios programas... ...de que aquí ha habido un informe manipulado o intencionado... ...no voy a decir manipulado, voy a decir intencionado... ...y si no fuera así, Pérez de los Cobos está tardando en presentar una querella criminal contra Ignacio González... ...perdón, contra Nacho Escolar y contra Jesús Maraña que son los que han filtrado el informe. Muy bien, bueno chicos, cerramos este tema aunque yo sé que podrían seguir opinando sobre ello... ...siguiente tema, bajamos un nivel, estábamos en el gobierno de España, en el Congreso de los Diputados... ...pero volvamos para casa, nuestro maravilloso archipiélago de ocho islas... ...porque esta semana, miren que hemos tenido que dar noticias sobre los cambios en el gobierno de Canarias... ...a ver, a ver por dónde empezamos, educación, la semana pasada yo me había ido diciéndoles que nos quedábamos sin tocar un punto... ...que era el fin del curso, ¿no? y yo lo ponía entre interrogantes, fin de curso 2020 en el archipiélago... ...bueno, pues ya sabemos que va a haber fin de curso, que va a ser telemático, excepto para los alumnos que acaben, estén en el final del ciclo... ...y esto nos lo ha contado el nuevo consejero de educación del gobierno de Canarias, Valbuena... ...que es consejero tras la dimisión de la ex consejera, de manera interina nos cuentan... ...pero es que además, además hay una nueva miembra en el Ejecutivo Autonómico... ...hablamos de una ex política de Ciudadanos, Teresa Berástegui, que pasó por la laguna... ...que estuvo de asesora en el Parlamento de Canarias, en el Grupo de Ciudadanos... ...que hace dos días se dio de baja y que ayer sabíamos que es la nueva viceconsejera de turismo del gobierno de Canarias. ¿Por dónde quieres empezar? Pues por donde quieran, chicos. Por turismo, que lo... ...por donde quieran, porque vamos, aquí tenemos para un ratito. Bueno, tema de educación, que yo creo que es mucho más serio. Sí, que es importante para toda la gente que está en casa. Es un despropósito lo que ha pasado en el gobierno de Canarias con los temas de educación. Mira que es complicado que... ...lo estaba hablando con el compañero. Mira que es complicado que no te quieran ni los sindicatos, ni los padres, ni las madres, ni Sampa, directores. O sea, han dejado a toda la comunidad educativa, la han dejado votada. Votada. Mira, hemos tenido reuniones, hemos mantenido reuniones con muchos directores de centros. No les han... Tú sabes que los centros tienen una cuantía pequeñita para todo el año, ¿no? Bueno, no saben ni cómo va a ser la reincorporación, no saben cómo van a ser los mecanismos compensatorios de los estudios de muchos niños y niñas que no han podido terminar su curso, si no están haciendo tareas, pero no pueden terminar su curso. Hay una brecha digital enorme. Han dado tables, dicen, hemos dado tables. ¿Tú sabes cuánto le dan a cada centro? ¿Cuántas tables? Entre una y tres, para cada uno de los centros. Vergonzoso. Pero no solamente que tenga una table. ¿El centro tiene 300 alumnos? Como mínimo. Y no es eso vergonzoso, sino, no es que te dé una table. ¿Y dónde me conecto? Se lo decimos a los niños de Anaga, que no les llega la wifi. ¿Cómo lo hacemos? Todas estas medidas dicen, hay que volver, hay que reincorporarse, ¿no? ¿Cómo? ¿Con qué medidas? ¿Por dónde entro? ¿Por dónde salgo? ¿Hay distancia? ¿No hay distancia? ¿Mi colegio, que a lo mejor tiene las canchas pequeñas, cómo vamos a hacer deporte? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? O sea, es un, búsquense la vida a los centros, que nosotros ya con las tables hemos aportado lo que tenemos que aportar a la educación. O sea, la han dejado a un lado, a toda la comunidad educativa. Yo, bueno, los padres están cabreadizos porque yo, yo no soy madre, pero yo mi hijo, si yo no tengo las medidas preventivas en los centros, yo no lo llevo al centro. No lo llevo al centro. Y esto ha sido un despropósito. A mí me parece tan duro, tan duro, que a día de hoy no sepamos cómo va a ser esa reincorporación, cómo van a ser esos mecanismos. ¿Qué va a pasar en verano? Porque muchos, con la conciliación familiar, muchos padres y madres dejaban en los centros a los hijos, que era una manera... O con los abuelos, que en este momento son población de riesgo, ¿no? No se puede. ¿Qué pasa con las cuotas cero? De un montón de niños que estaban en cuotas cero que no les han ayudado. Las tarjetas de emergencia, de alimentaria, ¿qué pasa? Las han dejado sin saber absolutamente nada. Y muchos, te digo, muchos directores y directoras están intentando coger esta gestión, pero sin ningún... Bueno, para que tú veas, les voy a poner una anécdota de que me decían. Mira, es que necesitamos dispensadores para el tema de lavar las manos, el jabón. Ya no te digo ni de gel. Para el jabón que no estén tocando y mira, eso coge, le da la vuelta, le hace una agujerita por debajo y te sale. Esas son contestaciones de la Consejería de Educación del gobierno de Granaria. Sí, bastante tarde, o sea, bastante ha durado, bastante ha durado y creo que es lo que se tenía que haber hecho. También hay que decir que las dos áreas más importantes, más importantes siempre, pero en esta crisis, pero vamos con creces, y son las dos áreas que han dimitido los consejeros con cartera de sanidad y de educación. Yo, la verdad, estoy... para mí es un despropósito, un despropósito. ¿Zaida? No, Lázaro, Lázaro, para... No, no, dale, dale. No, 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 que... Sí, venga, pues Lázaro. Yo primero que nada... Cuéntanos qué opina el PSOE. Hay que aplaudir la labor de la consejera, dicen yo, no, esto no lo llevo a consensuar con la gente y me voy. Yo, para que digan que después en este país nadie quiere dimitir, hay consejeros. No, dijo que no quería dimitir. Hace un par de semanas, Dios. Bueno, pero ha presentado su dimisión o no? Sí, bueno, a la realidad. Porque ha presentado su dimisión después... No, no, la dimitieron, venga. Ella, ella, la dimitieron. Ya les puedo garantizar que ella dimitió. Pero bueno, parece hoy en la coalición canaria, parece que la educación y la sanidad en esta comunidad ha sido la panacea durante muchos años de gobierno de coalición. Claro, es que estamos en la cola, en educación y en sanidad, precisamente no por culpa de eso de que lleva gobernando un año. Pero Pérez, Pérez, pero yo, yo, incluso la educación, cada uno, con respecto a esto, con respecto al virus, ni es que no es canaria, es que ninguna está preparada, no sabe cómo va a poder empezar el curso. Es que se dedican al país vasco, que ya están dentro de la... Los vascos en toda la... Ah, no, no, no. No, yo te pongo de eso. Los vascos en sanidad nos dan vuelta y media, porque son mucho más, más serios en ese aspecto. Bueno, eso no puede decir todo. El 80% Verónica, Murcia, Madrid, etc. Pero voy a esto, voy a Buccia, Madrid, Castilla-Léon, Castilla-Lamancha, que también gobierna el sol, para que no digas que nombro solo a las comunidades gobernadas por el PP. El consejero ha dicho que ha tenido 15 minutos para hacer la intervención porque a la dimisión de María José Guerra, estaba la estaba su intervención de la consejería educación tuvo que prepararse la eso en 15 minutos van a intentar aprovechar hasta el rincón han dicho que hasta las bibliotecas para poner mesas para los alumnos claro que no está preparada canarias para en este caso con la distancia de seguridad pero que no está preparada nadie y en canarias hay mil centros de educación mil colegios mil institutos lico exacto bueno yo no sé si público y dios la cantidad de mil yo pienso que son todos los concertados incluso entonces esto no se va a resolver en dos minutos que tenía que estar planificado claro que no se resuelve los que no han escuchado a los directores que no han hablado con nadie como eran han pasado pero como va a ser planificado una cosa que hoy en día no se sabe si es como que no se contagia por contacto o no es que tendrás que tener plan a b c d y es claro que se puede planificar porque las instalaciones son públicas como no vamos a tener plan a la consejera búsquense la vida que han tenido los profesores también naturalmente la consejería tiene que planificar hombre pero también los con los centros conocen sus centros mejor que las consejerías saben dónde se puede ganar espacio donde no se puede ganar a dónde voy claro que naturalmente no está nadie preparado y lo vuelvo a decir es que un virus que nos vino de rebote es que no sabemos hoy en día es que no sabemos ni lo que va a pasar mañana no son lo que va a pasar en octubre no sabemos si en octubre no está con la planificación de varias cosas lo que quiero decir que el espacio es el que es y las limitaciones son las que son y naturalmente ojalá todo el mundo tuviera tablet ojalá hubiésemos estado como en otros países por ejemplo los nórdicos donde donde tiene todos sus alumnos las tablas donde se lo obligan a tener libros sino tener tablet y a tener acceso a internet ojalá no hay ninguna planificación en una programación diciendo a una crítica una alternativa cuál es la alternativa de coalición canarias a los centros hay muchísimos hemos hablado a hablar mira cada que si 15 una semana presencial los otros con el tema de online el gobierno españa eso lo que pide lo educativa por lo tanto el ministerio de educación que tiene una alternativa de coalición canarias una alternativa de españa la falta de planificación se ha visto tanto a nivel nacional no es eso es por donde entro por donde salgo que dispensadores se me ocurre un montón de alternativas y los colegios los colegios todos tienen puertas tienen más de una puerta por la entrada y salida las áreas principales evidentemente sanidad y educación han hecho agua han hecho agua y en educación que es ahora la que es de la que estamos hablando estamos viendo que la falta de planificación y de comprensión entre la viceconsejera la viceconsejera se ha visto obligada a dimitir realmente ha dimitido porque el director de la coordinación pre avisaba de que se iba lógicamente ahora parece que ya no se va porque ya se ha ido a la viceconsejera pero estamos en la misma situación al fin y al cabo la falta de previsión de una serie de planteamientos acerca de qué es lo que puede suceder en distintos ámbitos porque tú no te puedes dedicar solamente una línea y eso estoy de acuerdo con verónima cámez seguer tú tienes que tener previsión de distintos aspectos que se pueden dar o que no se pueden dar y tener una previsión de todos los varios que se pueden dar en el siguiente cómo se consigue eso evidentemente escuchando en este caso la el común denominador es escuchar escuchar a los centros escuchar a los padres escuchar a los equipos directivos y así es como más o menos tú puedes hacer de una composición de campo si tú pretendes implantar desde arriba algo para aplicar abajo evidentemente pasa lo que lo que estamos viendo que al final te revienta te revienta todo el sistema el problema que estamos viendo aquí es que si no se establecen de manera urgente e inmediata unos protocolos para que los chicos puedan volver al colegio lo que estamos hablando aquí es que los padres se están incorporando otra vez a los puestos de trabajo no podemos contar con los abuelos hay padres que no tienen abuelos de ninguna de las maneras hay padres que necesitan que los niños vayan al colegio para poder comer y lógicamente pues todas esas situaciones se tienen que ver y es que lo que no tenemos ni un plan global ni un plan sectorizado por las personas que lo necesitan o sea no tenemos absolutamente nada dos meses y medio después de que empezara la pandemia y estamos ya llegando al final de curso empezamos con septiembre diciendo que a ver cómo se hace porque no hay una planificación ni siquiera al día de hoy para ver cómo lo hacemos en septiembre no hay absolutamente nada y eso está pasando en el gobierno de canarias en el ámbito local en el ámbito de las entidades locales donde pues se habla de muchas cosas pero que no se concretan absolutamente nada va a tener poco descanso este verano porque hasta cuando estará valbuena de consejeros de educación antes que se acabe el verano yo espero que estén nombrados los nuevos consejeros de sanidad y educación pero valbuena dejará tarea hecha no para el que venga o el que venga se va a encontrar con el papelón de comenzar a ver tú puedes coger a alguien del es un ejemplo en nuestro dicción que sea así del equipo de la consejera del equipo perdón de la consejería del psoe y lo puedes nombrar y lo puedes nombrar consejero consejero y ya tienes el equipo ya más o menos a toda la comunidad educativa quiere que dimita absolutamente todo el equipo porque la comunidad porque con los sindicatos hay directores generales hay directores generales propósitos hay directores reales donde tienen feeling por ejemplo con los sindicatos pero yo voy a ir más allá a decir con los sindicatos los representantes los trabajadores uno de los mejores amigos de fidalgo de perdón de aznar se llama fidalgo y fue secretario general de comisiones y estaba a la derecha de la derecha bueno chicos yo sé que les estoy cortando el rollo pero es que tenemos que hablar rápido porque si no nos quedamos sin los ajustamientos gobernados por coalición canada y el pp cuántas tablas han comprado para eso muchísimas porque mira en icono han comprado una en icono han comprado una al día de hoy porque ellos parece que pierden esto en educación estaba patricia hernández sí sí la que es ahora alcaldesa de santa cruz de tenerife estaba en educación donde en sanidad perdona en la época de la legislatura pasada hasta que la echaron verdad hasta que la echaron que no es verdad porque nosotros hablamos porque nosotros hablamos que patricia no tenía la consejería de educación que se está equivocando que la legislatura pasada tenía coalición canarias no la teníamos ay mi madre busquen en la carlos de duardo lo busca usted nunca era una educación que te estoy diciendo la época de josé miguel pérez que fue cuando puso los comedores sociales la primera vez somos que 30 años como coalición estado 30 años siempre gobernando sólo estuvimos 6 de 36 de 30 bueno da igual mira de hecho está que solamente gobiernan ellos en sanidad educación y se hace agua y se hace agua debe recordar una cosa el estado ahora y te ves una cosa nos debe mucho el estado muchísimo el estado siempre es con mucho el estado no pero se han pasado malo cuando nos interesa escuchar pero tú te escuchas como justifica el es tu argumento que se quejaba de la socialista gobernando con coalición canaria que es que lo que parece que ustedes han estado gobernando no hemos sido lo digo aquí en realidad coalición al pp y al psoe se los ha quitado en medio de los dos han sido los medianeros de coalición canario durante muchos años por un problema de madrid tanto del pp y del psoe y eso lo digo si el pp y el psoe se hubiesen puesto de acuerdo y teresa verá este guía es medianera o bueno ahora es viceconsejera de turismo que es una viceconsejera en el área que lleva casimiro curbelo con personalista gomera ha decidido cada uno nombra sus equipos ha decidido que teresa brasil la mujer para llevar este tema yo de luego no lo haría yo me voy a morir siendo del sobe o sea yo tengo unos ideales fijos yo si estoy en un partido como mínimo me iría a algo similar o sea ciudadano no está fuera ciudad pero si es un trato de favor por esto de forma me refiero pues está en un partido y te conocen por estar en ese partido tú de alguna manera es traicionado a ese partido porque si te vas al pp que es lo mismo que ciudadanos vale es una filial a lo mismo cuando te dan unas indicaciones tu propio partido y haces otra cosa tradiciones a tu parte yo termino con este contexto ahora sabes quién está ganando el pulso y quién estaba en la venda en la dirección correcta según lo que está pasando con teresa ver a ti que lo que va a pasar con vidina arriaga ciudadano se va a arrodillar a arrodillar me refiero por el que dijo que nunca iba a estar con podemos el que dijo que no le gusta que le digan las cosas ciudadanos terminará siendo un líder natural de perdón arriaga será será el líder natural de ciudadanos en canarias y está ganando el pulso y lo triste de esto es que lo que lo que decía ciudadano o las decisiones que tomó se una expulsando a sambudio y expulsando al escano que al final se tuvieron que envainar al escano y readmitirlo porque las le van a dar culpas porque las canas de disculpas cosa que sambudio no ha hecho yo te garantizo mira tú sabes que sambudio la querían admitir lo que pasa muy bien dijo que no que había una querella y cuando se resolvieron de la querella la misma samba yo que dijo que el ciudadano en canarias estaba muerta mira muerto y no verá a mí que al día de hoy con tres o según tú el partido tomará la decisión porque tomará la rienda ciudadano le está dando la razón a riaga el problema de ciudadanos ha sido que ciudadanos tenía unas indicaciones originariamente arriaga se saltó esas indicaciones absolutamente y sambudio también o sea no siguieron las indicaciones no siguieron las elecciones que tienen ciudadanos aquí a dos personas entonces lógicamente ciudadanos tenía que reintegrar con los pactos que se realizaron ciudadanos con el partido socialista en contra de las indicaciones del partido pues lógicamente se dio una aceptación donde los expulsaron llegan unas nuevas elecciones donde los vuelven a remitir intentando mantener el número de votos que de alguna manera salvar los muebles aquí en canarias pasa lo que pasa y es que al ver rivera por los resultados que al final eso no modificó nada y los resultados a nivel nacional se ve obligado a dimitir entonces qué es lo que ha pasado ya el partido ciudadanos es un partido que está en descomposición y bueno pues aquellos que defendían unas como teresa de verastegui que en su momento era partícipe de que bueno que llevara una línea ciudadano bueno pues ya no se encuentra ya no encuentra ningún tipo de respaldo y está claro que está buscando otro caladero muchos de ciudadanos están buscando otros caladeros a mí hay cosas evidentemente pasar de un día para otro de un partido a otro no me parece no me parece normal a chicos la teresa el perfil para ser la vice consejera de turismo político en este momento en el que se supone que tenemos que reactivar nuestra primera industria en la que todavía no sabemos cómo va todo es teresa tiene el perfil teresa para ser la vice consejera de turismo yo creo que lo demostrará está claro que lo demostrará pero punto número de la película yo totalmente de acuerdo con saida en el sentido que ciudadanos está la deriva ciudadanos aquí ha demostrado que son mentirosos traicioneros transfugas pero porque cuando se han mudado y unas elecciones y evidentemente los partidos políticos vuelven a re entregar y aparte no puedes comparar la no puedes comparar ni primero el trato que se dio por parte de ciudadanos ciudadanos atacó directamente a su partido los compañeros de la palma nunca atacaron al partido pero bueno también atacó el partido vamos entre ellas teresa que hubiera unas declaraciones de teresa muy entre ellos o sea con lo cual bueno pues lo que estamos hablando aquí lo que estamos viendo aquí es que el partido de ciudadanos está bueno pues desmigajándose y lo que está claro es que en una situación como la que estamos viviendo lógicamente el nivel de quien puedes poner es un pacto en el gobierno de canarias y es bueno pues yo entiendo que de lo que pueda quedar de turismo del equipo técnico de los funcionarios y de las personas responsables de turismo orienten a una persona que acaba de llegar nuevo y que lógicamente no tiene ninguna experiencia en el ámbito de turismo que es una buena decisión con la que está cayendo y con la que queda por venir poner a alguien que realmente tiene su formación todos evidentemente cuando entramos en un cargo político tenemos una formación pero vamos aprendiendo sobre la marcha a medida que esa es la capacidad que tenemos los políticos de ir aprendiendo áreas nuevas que no somos no somos funcionarios no gestionamos tenemos que aprender y aplicar los conceptos o las ideas que tenemos y que se haga en realidad en el caso de teresa yo no digo que sea bueno no pero no es menos cierto que en la situación en que estamos que estamos viviendo lógicamente a lo mejor se tendría que haber utilizado un perfil que estuviera más enfocado al ámbito turístico y no estar expensas de que una persona que va a aprender y que puede aprender porque lógicamente es una persona con formación y una persona preparada pero lo que está claro es que en el ya que hay que trabajar para allá no para no para pasado mañana sino para allá o antes de ayer que vamos muy retrasados en el ámbito turístico para sacarlo adelante que es lo que nos da de comer prácticamente a un 70 por ciento de la población en canarias pues lógicamente yo creo que la gente de ciudadanos va a ir saltando así porque se están dando cuenta que a su propio partido ha hecho aquí que desaparezca y yo creo que la gente un partido que tenga historia no es un partido no con historia no prepara tu cáscara ya no tiene arraigo no tiene historia aquí se hizo porque se juntaron cuatro colegas y vamos porque estamos cabreados con coalición no tiene una ideología que era rosa días cuando cesó ella up y de desapareció en el caso de ciudadanos la figura que aglutinaba a todas esas personas era albert ribera una diferencia están gobernando a lo que le interesa una cosa pero cortita para que des la cáscara y se hizo un atavío no todavía no había dejado de ser diputada de perdón del pp en el gobierno de canarias en el en el parlamento de canarias y pidió el voto porque nunca entró en la fila de coalición canarias hablando de cristina pero se nos acaba el tiempo entonces esta semana estos con tertulios maravillosos míos van a apoyar sus cáscaras de plátano los aguacates de oro no las cáscaras de plátano las van a apoyar con claro con documentos lázaro que mandaba no 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 se discute que nos quedamos sin tiempo y me matan y tienen que entrar los tres que son estos documentos que estamos viendo en este momento pues nada esta semana ha pasado saben que la ley por el estado de alarma hasta los restaurantes de cafetería y demás se les permite tomar más vía de la que tienen para poner más terrazas qué es lo que pasa con esto que han cometido un error político porque nos hemos informado los técnicos decían que no y han ocupado una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida en vez de poner delante y han puesto unas vallas delante en otro lado para que aparcar a la gente con movilidad reducida que pasa que es donde está la en este caso establece el estacionamiento tiene el petril baraja tiene rebajado en este caso no lo tiene prácticamente si tienen gente personas con la este caso con la pierna derecha y en el delante no se ha creado un caos se ha creado un follón en el municipio porque han dicho y expresidad lo mismo poner las mesas aquí que ponerlas adelante donde querías ponerle estacionamiento de con movilidad reducida entonces hemos pedido hemos solicitado el ayuntamiento que lo cambien hemos pedido información nos han dicho que ha sido una decisión política y no una decisión técnica en este caso para que todo el mundo me entienda no ha sido avalado por este caso por los policías locales o en este caso por los técnicos entonces es algo que queremos le hemos rogado incluso al ayuntamiento en este caso el grupo de gobierno que eso es ciudad perdón coalición canales ciudadanos ahí son buenos ciudadanos y son buenos por gobierno con coalición que que rectifique y que no y que no quite la en este caso el estacionamiento para personas como la residencia porque ha creado un clima de guerra además lo digo así ha habido un ha habido un hilo de en el facebook ha sido bestial ha habido 400 comentarios porque lo que están pidiendo solo que sé que se quiten las terrazas que no se le quita a este caso la que se cambia la ubicación de la terraza para que las personas con movilidad reducida puedan puedan seguir apartar la cosa que no lo hacen tan mal porque es nada más que ponen las mesas allí en lugar de aquí bueno pues denuncia pública que de que queda hecha chicos vamos por 27 minutos no vamos a poder dar aguacates hoy así que sólo cascara bueno pues rapidísimo vamos pero que estamos viendo cascara que estamos que estamos viendo que nos has mandado al presidente del gobierno de canarias ángel víctor torres el único presidente la única comunidad autónoma donde un presidente tiene que cesar o obligar a dimitir a las dos áreas a las consejeras en este caso mujeres por cierto han puesto hombres en esas consejerías tanto tema de igualdad la igualdad y no han hecho ninguna igualdad si interinos pero no han puesto mujeres podrían haberlo hecho muchas gracias pero han puesto han puesto hombres en vez de mujeres podrían haber puesto otras mujeres pero bueno en fin lo más importante son la sala no necesito hablar no tenemos cortado mi hijo es que un poco autocrítica también son las dos áreas más importantes que están en esta crisis bueno son las áreas más importantes son dos pilares importantísimos siempre para para el bienestar social pero en esta crisis que sea el único presidente que haya tenido que cesar a esas consejeras de esas dos carteras tan importantes me parece indignante y dice mucho de su gobierno un gobierno totalmente débil que debería de plantearse quién pone que no pone y reajustar ya y volver a pensar en que porque son dos áreas muy importantes así que para mí cáscara de plátano para el total resbalón estamos viendo aquí muchas portadas estamos viendo muchísimas portadas de los periódicos del martes donde a nivel nacional a nivel también autonómico bueno donde todos los periódicos el gobierno ha comprado las portadas de esos periódicos el gobierno del estado comprado las portadas de estos periódicos que bueno en la publicidad el pago de las portadas en un periódico es lo más caro del periódico y bueno pues ha hecho esta esta labor donde donde se ve salimos más fuertes primero no hemos salido no hemos salido de la crisis del coronavirus no están no estamos no estamos más fuertes salimos y estamos más fuertes evidentemente no se han contabilizado ni siquiera se han contabilizado bien el número de fallecidos por coronavirus estamos hablando de más de 30 mil personas fallecidas estamos hablando de 900 mil personas que a fecha de hoy todavía no han cobrado los ERTE estamos hablando de más de 3 millones de desempleados que están en ERTE y que perderán también en el futuro su trabajo una vez que el ERTE se con lo cual o sea no sólo me parece una desvergüenza la compra esto nunca se había visto antes la compra de los portadas de los periódicos de prácticamente la totalidad de los periódicos a nivel nacional y a nivel autonómico una parte esa la segunda la segunda es que se haya decidido yo no interrumpido a nadie que se haya decidido voluntariamente decir que se ha salido cuando no se ha salido y además estamos en una situación de absoluta debilidad y si si lazaro venezuela 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 está llegando bueno aguacate una frase una frase una frase porque tengo que despedirme ya estamos pasados de tiempo yo en este caso a todos los familiares que han perdido por el coronavirus a sus seres queridos en este caso y que bueno que desde luego no ha sido que es lo más primordial que se haya muerto sino que a la hora de pedirse no no han podido ser y que ahora hay un luto oficial gracias a pedro sánchez que lo ha dicho en el luto oficial más gran más con más tiempo de la historia de españa a los 60 trabajadores de ancina que el gobierno del cabildo insular ha echado a 60 trabajadores que llevan más de 25 años teniendo desarrollando un trabajo incumiable que ya son parte de la familia de los mayores así que para mí desde aquí quiero darles mi apoyo absoluto a los trabajadores al programa en cine y a los mayores que están en ese programa muy bien y sumando malas formas porque la oferta de transparencia del cabildo nos han tenido engañados con estos trabajadores porque el programa lo que se iba a ir a ampliar y ahora han decidido es con ampliar bailamos a maría franque diciendo que iba a reestructurar en una emoción de acuerdo plenario diciendo que se iba a mantener el programa que se iban felicitando a los trabajadores que es una auténtica que bueno estoy indignada no lo siguiente y sino que encima le iban a dar reforzar aún más el programa y lo que han hecho es todo lo contrario callado la boca porque nos enteramos tuvimos una mesa de reconstrucción tuvimos hemos tenido personas nos enteramos pero a lo feo no hablar en la comida de empresa en el partido indignante indignante 60 personas que malos son los robos que se reconoce cuando gobernaba la falta de información el mentir descaradamente ya sólo le falta decir que las teresitas cosas del sobe el partido socialista en el cabildo de tenerife desgraciadamente con lo cual lo que venía sólo le falta no lo han cambiado sino que lo han empeorado y eso es una cosa que es bastante de mi aguacate de oro va a todos aquellos trabajadores y trabajadores que a fecha de hoy todavía no han cobrado ni un solo euro de la prestación de por ERTE y en ese sentido bueno pues están tirando y haciendo auténticos el equilibrismo para llegar a final de mes y poder comer y sin que realmente se sepa ni cuándo van a cobrar ni qué va a pasar con ellos y a ellos a ellos para ellos mi aguacate bueno chicos pues mi aguacate de oro para ustedes tres por estar aquí para esperarnos esta mañana toda la historia y a mi equipo técnico que va a tener que hacer malabares para poder cuadrar los tiempos de hoy bueno chicos muchas gracias por estar aquí con nosotros nosotros volvemos la semana que viene el jueves que viene por la noche y en distintas redifusiones recuerden nuestra radio hermana xr3 en el 103.6 de frecuencia modulada y todos nuestros restaurantes y nuestro centro de ocio en arona el centro hípico y de ocio xanadu bueno que estén pegados a la sintonía de canal 10 que aquí seguimos trabajando trabajando confinados o no para que ustedes puedan ver cosas cercanas un contenido de proximidad como dicen en aquellos un rollo local total bueno que nos vemos chao